Estuvimos en Junín, en la novena asamblea de la Comisión de Enlace con productores. Allí se decidió un plan de protestas federales que comienza el próximo martes. Carlos Grondona estuvo allí en diálogo con los protagonistas y estos nos decían. En Junín, la última asamblea de la Mesa de Enlace, escuchamos la voz de los productores. Los ataques a la prensa libre, los ataques a la justicia, no son antojadizos y no le van a tocar las consecuencias negativas a otros. Va a estar directamente en nosotros, en todos nosotros acá que somos productores agropecuarios, pero en toda la actividad económica de la Argentina. Para muchos, la enorme mayoría de los productores, la cosecha pasó, se pagaron las cuentas, se pierden los campos, no se puede seguir alquilando y empieza un largo año para adelante, en muchos casos, con productores de financiación. Hay una total inoperancia por parte del Ministerio, hay una total inoperancia por parte del Ministro en tratar de darse respuesta y solucionar los problemas de los productores. Y nosotros lo que queremos simplemente es transmitir los reclamos y las necesidades de miles y miles de productores que a diario se comunican con nosotros, que a diario contactamos, que a diario visitamos. Bueno, mi lucha no es solamente por la soja, porque yo el único poloto que conozco es el que como, porque no tengo soja en la pampa. Es por un país diferente para dejarme a mis hijos. Que como la institucionalidad se cae a pedazos, no tenemos que confiarnos en que nuestros votos van a ser bien contados. Entonces, lo que pasa es que estamos todos en un plato de supervivencia, en mayor o menor medida. Acá el señor lo relató claramente. Y la gente conozca todas estas realidades que ustedes también han palpado en todas estas asambleas. Nada más. Los principales problemas que tenemos los productores es toda la intervención del gobierno en el sistema de comercialización. No sabemos qué precio tenemos, ni cuánto vamos a cobrar. A mí no me devuelven como productor el IVA, la parte que me retienen del IVA legalmente, hace 14 meses. Si no me devuelven el IVA, que no está politizado, voy a creer lo del trigo. La situación hoy está muy complicada. Somos productores chicos, trabajamos 200 hectáreas en el partido de Lincoln. Y realmente se complica mucho las expectativas. Se modificaron y está siendo una situación de expulsión igual, igual, igual que la que hubo en la década del 90. El trigo lo sembramos porque no se puede vender directamente. No sabemos a quién venderle y el tema de retención es importantísimo. Y la ganadería de cría en este momento está siendo muy castigada porque los precios están iguales. Hace dos años atrás, con una suba, estamos bancando la inflación de un 20-25% anual, más la suba de costos, que es espantosa, más la suba de los impuestos. Y seguimos en la lucha y tratando de remarla como podemos. Cuando está en peligro la república, las instituciones y donde también el gobierno tiene proyectos de avasallamiento a las propiedades, yo creo que el campo por su dignidad va a salir. Un gobierno que va camino a una tiranía muestra sus aristas más de corrupción y que hoy nosotros tenemos que acompañar a aquellos que lo denuncian. Luis Miguel, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta asamblea? La gente nos pide que hagamos medidas y vamos a empezar el 28 de mayo a hacer un esclarecimiento, una comunicación a la opinión pública de lo que va a ser el comienzo de un plan de lucha del campo. Frente al no diálogo, al ataque, a la agresión que vivimos por parte del gobierno, no solamente del punto de vista productivo, sino a través de persecuciones, de aprietes, de amenazas, vamos a decirle a la opinión pública el próximo 28, qué es lo que pasa con la producción, qué es lo que percibe el productor, qué es lo que paga el consumidor, para que se tenga conciencia a nivel nacional de lo que está pasando con el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!